Hola a todos chicos o chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis y bueno, estamos un día en un vídeo más en el cual os traigo la segunda parte de la entrevista que tuve con Yaros en este vídeo hablamos de ciberseguridad, del futuro del blockchain, de cómo identificar un proyecto para que no sea scam, etc, etc, etc pero antes de nada quiero decirte un método como ganar criptomonedas gratis lo único que tienes que hacer es participar en los sorteos que hago en este canal a diario, en los vídeos a diario contando el número de caritas, de estas caritas que van a salir a lo largo del vídeo y poniéndome abajo en la descripción tu billetera de Dogecoin, porque sorteo Dogecoin y el número de caritas que han salido, además tienes que estar suscrito y unirte al canal de Techland que tienes abajo en la descripción, ahí ya entrarías en todos los sorteos diarios y bueno, tienes que ponerme la carita en la billetera de Doge, acuérdate vale, así que sin más dilación os voy a dejar con la entrevista, pero antes de nada quiero recordaros varias cosas de Expo, ¿vale? Yaros es una persona embajadora de Expo, la cual está encargada de pues toda la parte de Latinoamérica Expo es una empresa que se dedica a ciberseguridad y nos está brindando la oportunidad a mi comunidad y a mí de comprar acciones de su empresa el mínimo de inversión dentro de Expo son 500 dólares, ya que el mínimo tienes que comprar 5 acciones y es una inversión en la cual vas recibiendo dividendos recibes dividendos de un 8 a un 20% mensual y pues esas propias acciones van revalorizando según el tiempo con el objetivo dentro de los años de lanzarse al mercado total, ¿vale? de momento solo la compra es privada, por eso nos están dando la opción a nosotros de comprarla así que nada familia, os dejo la entrevista, vais a tener también abajo en la descripción un grupo para tener, si tenéis cualquier duda de Expo, de la entrevista, etcétera un grupo conmigo y con Yaros para solucionar todo así que nada familia, un saludo a todos y vamos con la entrevista Bueno, eso es donde está enfocándose Expo en general crear un ecosistema completo, completamente seguro y anónimo con todas, primero hemos comenzado con las aplicaciones y ya sean pues Messenger, Telegram, Mod, que es para comprar las criptomonedas intercambiarlas sin tener que pasar el CAIC ExpoPay, ExpoPlan, que es para hacer el sistema de referidos la banca online que va a salir dentro de, bueno, a finales de este año que es para poder pagar directamente con criptomonedas a través de la visa y la culminación viene cuando se desarrolle ya el sistema operativo propio de Expo y el teléfono de móvil de Expo no es para hacer competencia con Apple o con Samsung, que son los líderes, ¿no? no es para presumir de las mejores fotos, sino que es para presumir del móvil más seguro o sea, existe lo que es en el torno de seguridad tecnológica, seguridad militar o sea, estará, pues básicamente ese móvil tendrá la seguridad militar ante el hackeo, ya que funcionará ni siquiera con tarjeta SIM o sea, no tendrá ni tarjeta SIM por lo tanto, prácticamente es inhackeable, ¿no? sí que obviamente hay maneras, pero que te dije, 600 millones de años hace falta para, a día de hoy, ¿no? no sabemos lo que es que estas mañanas saquen un ordenador más potente y hará falta solo 500 millones ya no, pero no pueden esperar sentados entonces, más que nada, sí, nos podemos quedar con esta frase comprar acciones Expo es como invertir en una empresa que se dedica a la ciberseguridad, ¿no? sí, 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 sí y esta empresa no quiere ser un algo pequeñito no quiere, es una empresa muy ambiciosa sí, por eso mismo César Barmeja, que lo conozco básicamente, por ejemplo Mark Zuckerberg no le gusta nada de hecho, por eso mismo que mucha gente oye, ¿pero cómo es eso en Facebook? ni Instagram hostia, si es que no es una persona obsesionada con la seguridad y el anonimato ¿cómo quieres que está? y encima no le gusta a esa persona y no quiere saber absolutamente nada pero por ejemplo, Elon Musk, sí y para mí también, Elon Musk es bueno, un referente, ¿no? para todo empresario claro, es alguien que está empujando toda la civilización adelante o sea, tecnológicamente, bueno, etc. está apoyando y está dando su grano de arena muy grande entonces, es eso quiere alcanzar a lo que es Elon Musk a Tesla bueno, a este tipo de empresas tecnológicas que realmente son si nos fijamos en la capitalización de la bolsa las empresas tecnológicas son las punteras son las que más capitalización tienen antes era Coca-Cola o las petroleras ¿dónde están esas petroleras ahora? no están, no existen están equiparadas por Apple, Tesla bueno, Microsoft, etc. totalmente entonces, es, bueno es un poco la apuesta por esta tecnología y bueno, y entonces volviendo a la pregunta lo que me preguntaste se tardó lo que es Tesla porque también desconocía lo que es el multinivel o network marketing y tardó tres años en adaptarse o sea, en el 2017 él estaba viajando y buscando cómo poder promover sus productos porque para la tecnología lo que es muy, muy, muy muy necesario son usuarios lo que significa una masa crítica por ejemplo para la gente que no entienda de estas palabras que estoy diciendo Facebook ¿tendría sentido si solo hay cinco personas? ¿Santo? ¿tendría Facebook sentido? sabemos que no, ¿no? no, no, ¿verdad? porque tú te conectas para ver a tus amigos es ahí para hablar con los amigos para compartirte fotos etc. etc. Facebook tiene sentido cuando coge una masa crítica o sea, cuando ya hay cien mil personas por ejemplo esto ya tiene empieza a tener sentido y dices ostras, pues uno de cada diez de mi ciudad está en Facebook pues va, me voy a ver pero si si no hay nadie que tú conoces en Facebook pues dice ah, que me voy a ver esto ¿no? entonces es eso ¿no? y conseguir esa masa crítica a día de hoy es muy difícil imagino que tú que tú lo conocerás que trabajar con Facebook Ads sí de hecho se ha conocido varios sí, pues seguir usuarios nuevos para una tecnología nueva para una tecnología que la gente no conoce cuesta muchísimo entonces hace tres años le ofrecían esa oportunidad de probar el network marketing dijeron que no y siguieron con su publicidad normal inactiva ¿no? o sea en Google Ads Facebook Ads en YouTube y bueno el resultado pues ha sido pésimo han estado gastando todo lo que facturaban para no obtener prácticamente ningún resultado en cuanto a los usuarios por lo tanto ya finalmente sí que se volcaron en este network marketing y se arriesgaron porque obviamente lo mismo que nosotros cuando pensamos que multinivel es scam pues más o menos una persona cuando no entiende y no investiga esto puede también creerlo de esta manera me refiero a lo que le pasó a César le pasaba exactamente esto entonces al final pues tú tomó la decisión porque obviamente lo otro no le estaba funcionando no sé si sabes lo que es el CAC coste de adquisición de cliente el CAC de César en esos años era casi de mil dólares por usuario imagínate ¿qué significa esto? que él se tenía que gastar mil dólares en su identidad para adquirir un usuario y un usuario que si a la mínima algo no funciona o vaya la aplicación se la guarda porque dice esto no funciona y aquí su propósito es el multinivel no es para sacar dinero de él sino que para adquirir usuarios para adquirir usuarios y capitalización a la vez porque toda empresa tecnológica necesita de inversiones por lo tanto esa inversión se utiliza para crear productos y contratar a personal más cualificado de hecho están trabajando los que han creado Ethereum la producción de Ethereum está trabajando en Expo eso es muy interesante ahí va el dinero de los inversores y los dividendos los dividendos no salen de la red si saliesen de la red los dividendos eso sería una estafa o un esquema ocio pero es que los dividendos salen de la facturación que facturan a esas exchanges a estas grandes empresas hay muchísimos miles de casinos online y videojuegos que han instalado la EscoFate por ejemplo sí, sí que al fin y al cabo es un producto que factura y esa facturación se divide entre los accionistas como iba funcionando más o menos las acciones desde que se crearon y en todos modos quería añadir una anécdota que claro has comentado el costa adquisición del cliente y lo de la donde que cuesta vamos que una red social ahora que la usamos tres personas pues no vale para nada me ha recordado de cómo empezó creo que era LinkedIn y LinkedIn probó prácticamente muchas cosas de las que han mencionado que probó Expo pero terminó pagando a los usuarios para que se registrasen no creo que fue Paypal empezó pagando a los usuarios para que se registrasen porque les haría más rentable eso que has comentado el costa adquisición al cliente les haría más rentable pagar a la gente para que se usase la aplicación y ya se invitaban a otra persona conseguían otros cinco dólares y eso se sigue viendo hay aplicaciones que dicen déjate mi aplicación te doy cinco dólares y si invitas a un amigo te doy cinco dólares por cada amigo que invites y tu amigo también recibe los cinco dólares así que crean cadena por eso totalmente de acuerdo contigo porque y eso lo han cogido el multinivel por ejemplo es que todas todas las cosas que funcionan se adaptan y se cogen por Uber Eats por ejemplo yo utilizo Uber Eats y para mí yo tenía JustEat y Globo digo ¿para qué me voy a escalar un Uber Eats? pero claro se me mandan oye te regalamos 60 euros instárate la aplicación te hacemos un descuento de veinte pavos y dices ostras voy a cenar tres veces o comer tres veces gratis bajo en la estalla y ya te engancha y de repente te dicen no pero invita a un amigo y llévate veinte euros más de descuento y es lo que tú dices y claro invitas a tu mujer y tu mujer pues así empieza a crecer la red y al final es esto ¿qué están haciendo? están haciendo red red Facebook es una red Amazon es una red es que es así de eso va la cosa ahora más que nada va de eso o sea porque tú lo has dicho o sea es que algo digital no va de nada si estás tú solo usándolo exacto hay que entender que el producto digital lo primero yo también he creado startups y dos exactamente y obviamente por muy novedoso que haya creado el producto si no lo lanzo al mercado y si no tengo usuarios para este app yo no sé cómo va a funcionar no sé si van a aguantar los servidores no sé cómo va a reaccionar la aplicación cuando se metan 100 usuarios de golpe me hacen falta esos usuarios para poder ver si el producto funciona si no es que no 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 puedes decir que va a funcionar entonces es algo muy necesario los usuarios es hoy en día es realmente es esto si pensamos en WhatsApp WhatsApp ¿por qué lo compró Facebook? si no facturaba si no hacía absolutamente nada lo compró porque tenía millones de usuarios porque Facebook sería muy bien como lo podía monetejar rápidamente o sea viendo simplemente lo que habla la gente metiéndolo en sus analíticas para colocar ads y ya está y de hecho el próximo paso que va a hacer Facebook es meter anuncios dentro del propio WhatsApp ya que al fin y al cabo es como las cosas la gente dice no es que eso hay messengers de gratis tío ¿para qué queremos el Expo Mail el Expo Messenger si van a ser de pago? pues chicos no hay nada gratis si la persona que cree que es gratis lo paga con sus datos y su privacidad y ya está de hecho en una conferencia de marketing de estas que he asistido vamos se suele utilizar el lead magnet el típico producto gratuito y siempre se dice la frase de cuando el producto es gratis el producto eres tú y es así o sea realmente es así es como funciona ahora el mundo y la gente pues claro ve la palabra gratis que de hecho es de las palabras que más llama la atención de hecho si os fijáis en mis portales de los vídeos está hecho a posta así minería gratis bitcoin gratis no sé qué gratis y lo peor es que yo he hecho comparativas de usar esas palabras u otras y el el click por impresión o sea es mucho vamos que me sale mucho más rentable poner la palabra gratis que porque entra más gente más que nada y es el objetivo impactará más personas y pues claro así pues empiezas un poco a entender si cuando empiezas a entender la mente humana y la lógica es cuando te das cuenta de ojo donde nos estamos metiendo sí así es así es yo también claro me encanta yo soy emprendedor pero más la parte siempre me he dedicado a las ventas y al marketing de hecho tengo una empresa que la lleva completamente a mi mujer ahora porque me dedico al 100% con expo pero justamente se dedica a esto a práctico web pero no al SEO sino que al comprado a dirigir práctico web a cualquier proyecto o blog o lo que sea y se compra básicamente en portales que se llama tráfico web nativo y justamente lo que tú dices que depende de las fotos que tú pongas si es una foto que llama más la atención los colores todo eso incluye la frase que pongas la primera palabra también cambias de situación las palabras y de repente te empieza a llegar el doble de personas que ahora cada vez todo a ver lo que no entendemos es que antes por ejemplo en el siglo XX pues todo esto no se podía estudiar pero ya pues existen las especialidades como el neuromarketing etcétera que se puede llegar a estudiar cómo reacciona tu cerebro ante una palabra o ante otra luego también si empezamos a estudiar toda la estructura del cerebro todo el tema todo esto que ya empieza a ser un poco complejo y ya a la gente pues le mola porque siempre le gusta interés y una de las cosas que propósitos que tengo en hacer en un futuro dentro de todo el tema del marketing es empezar a crear consumidores conscientes porque si te fijas ahora lo que estamos buscando es que la gente compre todo al instante es el objetivo actual de la gran mayoría de la sociedad bueno de las grandes empresas que sea eso así que la gente no investigue detrás que directamente vea algo lo quiere lo compra y le llega a casa y no sepa ni esperar que es lo que está ofreciendo Amazon y ahí pues es un problema porque ya el consumidor no llega a ser consciente del todo no va a la parte lógica sino a la parte de reacciones ya al primitivo bueno a todos chicos y chicas estamos aquí que vamos a hacer el sorteo del final de los vídeos ya sabéis como siempre así que vamos a ver a quien le toca a los doge lo primero que quiero hacer es agradecer a las personas que estáis apoyando el canal con tanto amor y es que pues prácticamente ya tenemos 4000 suscriptores es que los tenemos ya 4000 suscriptores entonces daros las gracias por llegar a que hayamos llegado a este punto ya sabéis que me estoy esforzando ahí para traer los contenidos a full de hecho hoy vais a tener tres vídeos ¿no dos? ¿tres? ¿sí? y pues nada vamos a hacer el sorteo que ya sabéis que el objetivo de sorteos es aportar pues un poquito a todas las personas pues que apoyéis al canal y aportaros pues sé que no es mucho que es poquito pero si no tenéis capital al fin y al cabo es lo que puedo hacer por vosotros ya que no puedo estar regalando dinero a todo el mundo pero bueno sí puedo hacer sorteillos de doge y quién sabe que a lo mejor el doge llega en un futuro a 400 dólares si el hombre se le va a la cabeza bueno tenemos el primer ganador que es Ronald Azuaje perdón que se me va hasta la lengua ya gracias por tus vídeos gracias a ti por verlos y vamos a enviártelo ping ping control v 3 enviar Seth Money ahí lo tenéis y vamos al siguiente que es Steven 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 capullo no me has puesto el fantasma por lo cual tú no participas y se vamos a IGN la próxima vez quédate hasta el vídeo el final porque digo en el final del vídeo el fantasma pero bueno hay muchos que si son los listos cogeis y por ejemplo te hemos pillado Steven para el próximo día quédate hasta el final del vídeo ahí tenéis los envíos ya sabéis todos los envíos y todos los sorteos que se cumplen así que nada familia espero que os haya gustado el vídeo y darle mucho amor hay una tercera parte si queréis ver la tercera parte mínimo hay que llegar a sus 80 likes así que nada un saludo a todos familia y nos vemos en la próxima adiós